Bien, continuando con el espacio, hemos querido dedicar prácticamente esta noche y este domingo para mujeres. Ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar a alguien que pueda motivar en el ámbito de lo emprendedor y ahora alguien que ha emprendido. Entonces, Pura Hidalgo. Buenas noches. Hola Jordi. Gracias por venir. No, yo estoy contenta de estar aquí y esta es la segunda vez que compartimos y yo me siento como en mi casa. Sí, sí, sí. Tienes, se te nota mucha energía. ¿Siempre tienes la actitud de ser una persona positiva? Mira, como todo el mundo tengo mis días buenos y mis días malos, pero yo soy una persona que me gusta leer. Y el último libro que leí, que fue El Secreto, tiene una filosofía que es despertarte agradecida y dar gracias por cinco cosas. Entonces, cuando yo me despierto en la mañana, yo me despierto ahí, papá Dios, gracias por mi casa, porque sé que voy a bajar y bata mi cafecito, mi mamá despertó también. Y cuando tú aplicas esto de ser una persona agradecida, la vida te sonríe y van a haber siempre circunstancias quizás que no son las que quisiéramos, pero cuando eres una persona agradecida, yo siento que el universo te retribuye tanto. Hay cosas en la vida que te han hecho madurar más rápido de la cuenta. La diabetes, claro. La diabetes, ah, ya. Claro que sí. Eso fue cuando descubriste o tus padres descubrían tu situación, estabas muy pequeña, ¿qué situación fue eso? Fue hace justo 10 años, yo tengo 24, fue cuando tenía 14. Sí, claro, adolescente. Fue una edad difícil porque a los 14 tú empiezas a ir a las fiestas de 15 y es en la época de apogeo que tú te das tu primer traguito con tus amigas, que te empiezan a gustar los restaurantes para irte una noche con tus amigas y la verdad había restricciones. Uno, porque todavía no sabía calcular carbohidratos y no sabía, por ejemplo, ah, si me como una, creo que ¿a cuánto me tengo que inyectar? No tenía mi bomba, yo ahora tengo una bomba de insulina, la tengo acá y tengo mi aparato, mi medidor. Antes no tenía esa aparatología, esa aparatología nueva y la verdad había muchas restricciones. Pero a medida que la tecnología fue avanzando, ya yo creo que tengo como 4 o 6 años con mis aparatos y la verdad ahora te puedo decir que llevo una vida completamente normal. Eso no ha limitado tu vida. Para nada. Fuera del asunto de la restricción, ¿no ha limitado tu vida? No, yo siento que... Tu actitud. Siento que me ayuda a ser mejor. Porque digo, si papá Dios me mandó esto, es porque yo puedo. Y la verdad es que desde la plataforma que trabajo siento que he podido crear como, establecer un punto y es que cuando Dios pone un don en ti, no importa cuántas cosas como que quieran tirarte un poquito abajo. Si Dios te puso el don de que tú seas extremadamente buena para los negocios o para el marketing o para lo que sea, que tú lo lleves a cabo, porque si tú tienes ese don, tú tienes que explotarlo. Qué bueno. Tú hablas de don y hablamos de salud. Tú comenzaste estudiando medicina. Tu padre es médico. ¿Qué pasó ahí? Hubo un cambio muy rotundo. Bueno, yo ingresé a la universidad con 18 años, pero cuando ya yo ingreso a la universidad, yo tenía dos negocios. ¿Antes de entrar a la universidad? Sí. ¿Vaya qué edad? A los 18 años yo tenía mi cafetería. ¿Una cafetería? Sí, yo tenía mi cafetería en Cresa y yo llevaba redes sociales. ¿En el negocio de tu padre? La cafetería era en Cresa, en el negocio de mi papá, pero yo llevaba redes sociales con la cámara de mi mamá prestada. Le cogía la cámara prestada a mi mamá, iba, tiraba fotos a propiedades, trabajé en el sector de bienes raíces, en el sector de belleza con la Superreina, trabajé con VPS. Yo llevaba como siete negocios diferentes, llevaba el Hotel Cranjimenoa, tenía varias redes. Ah, cuentas, diferentes cuentas. Sí, cuentas. Y iba con la cámara de mi mamá, tiraba las fotos con ese dinero de las redes, monté mi cafetería, compré mi tostadora, compré mi hornito, las sillas de colores para mi cafetería. Entonces ya tenía dos negocios cuando entré a la universidad a estudiar medicina. ¿Qué pasa? Tengo que dejar de llevar las redes estudiando medicina porque medicina te absorbe. Y también tuve que dejar ir tan constante a la cafetería, por ejemplo, hacer mi sierra, hacer mi cuadro porque no tenía tiempo. Entonces cuando ya tú te acostumbras a percibir poco que mucho dinero y tú verte después otra vez en cero, yo decía como que no, pero es que esto no es lo mío. Sí, soy una persona súper humana, me encanta todo eso, pero yo decía como que wow, yo tengo áreas, tengo como cosas en el área de negocio, tengo como mucha inquietud en el área de mercadería. ¿Y eso no era lo tuyo? Y cuando yo me senté con mi papá y mi mamá y le dije, mi papá me dijo, mira mi hija, yo sabía, mira mi hija, yo te voy a apoyar en lo que tú decidas. Si tú quieres mañana dedicarte a barrer, yo lo que necesito es que tú me prometas que tú vas a ser la mejor barreradora del mundo. Y mi mamá estaba en la esquina de la mesa y me decía, yo sabía que eso no era lo tuyo. La suena de la toma de la filosofía. Qué bien. Entonces, ¿fue difícil hacer ese trasiego ya de estudiar, iniciar la medicina para dedicarte entonces a lo que te gustaba? Yo creo que realmente la parte difícil es cuando tú no encuentras el apoyo familiar. Pero como desde un inicio, cuando yo hice el retiro total de la universidad, porque yo lo hice a mediados de trimestre, entonces yo duré como tres o cuatro meses en esperar que empezar el otro trimestre y hacer el cambio. Y desde que yo lo dije, como que la aceptación del lado de mis padres fue tan positiva que yo dije, no, pero qué bueno. Yo creo que la gente se carga más, la juventud, en hacer el cambio de carrera porque los papás empiezan a decirte, tú no sabes lo que tú quieres, tú estás muy cambiante. Y te confundes todavía más. Porque tú dices, es verdad que yo me voy a cambiar. Qué bueno que tú digas eso y que nos estén escuchando muchos padres que puedan estar conscientes de esa parte. No, y que no importa, que ojalá cambies de carrera diez veces, pero que termines haciendo lo que te gusta y que te encuentres. ¿Y qué haces ahora? ¿Qué terminaste de estudiar? ¿De qué te graduaste? Bueno, finalmente me gradué de Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de La Pucamayma. Actualmente me encuentro trabajando como directora de marketing y soy socia de Grupo Bella. Soy la directora de marketing de todo el grupo y también tengo acciones. Me nombraron hace cuatro días. Ah, sí, pues felicidades. Sí. ¿Y cómo se dio eso? O sea, entre tantas cosas como se da, también te metiste en un asunto de un negocio con tanto compromiso, tan grande. Y ahora eres accionista de la misma. Bueno, yo hace seis años conozco a Arlenis, que fue cuando inicié la universidad. Arlenis. Arlenis, mi socia. Conozco a Arlenis hace seis años cuando ella me mandó un DM diciéndome que ella quiere que yo sea influencer de Bella, de Los Jardines. Porque en ese entonces no existía lo que es Plaza Internacional, Villa Olga, La Vega. Sí, que ese fue el principal. Era Los Jardines. De ahí se nació todo. Era Los Jardines. Y ella me invita a que yo sea influencer. Yo nunca en mi vida había sido influencer. Mi mamá tenía una cámara, como te comentaba, y me tiraba fotos chulas y yo las subía. Nunca lo vi como un trabajo como yo detrás del lente. Yo le tiraba fotos a los negocios. ¿Se entiende? Ya, ya, ya. Entonces, ella me dice eso. Y un día yo fui a Bella y ella estaba en una secadora. Sí. Ella estaba en Rolos con su computadora. Y, coincidencia de la vida, yo no sabía, o sea, no es lo mismo cuando tuve a alguien en Instagram o en persona, como que yo no sabía decir a ella, más a una mujer en Rolos y con su computadora, adelante. Me toca al lado de ella. Y empezamos a hablar. Sin tú saber que era Leni. Sin yo saber que era Leni. Y después ella se me introduce y no sé cuánto. Y yo como que, ay, hola, qué sé cuánto. Y la verdad, conectamos mucho. O sea, tú ves a esa gente que tú conoces y tú dices como que... Sí, sí, sí. Suena cliché, pero como que tú sientes que tú la conoces de toda la vida. Claro, claro. Tuvimos conexión. Entonces, en ese entonces, a Leni no estaba casada y no tenía hijos cuando yo la conocí. Entonces, luego, seguimos creando como esa amistad. A Leni se casa, a Leni tiene una familia y yo sigo creciendo. Ahí le presento el proyecto de lo que es Bella la Vega. Y nos seguimos como fortaleciendo esta amistad. Y luego, ahora, ella me dice, mira, soy mamá y quiero dedicarle tiempo a mis hijos. Y necesito que alguien joven, ella me dice la intensa, eléctrica, con energía. Lo corroboramos. Me dice, eléctrica, con energía, esté a cargo. Porque la verdad es que si no hay alguien detrás y todo el tiempo ahí como presionando, las cosas no se llevan a cabo. Y yo le dije, pero tú estás hablando con las personas. Y ella me dice, sí, yo creo que sí. Tomé posesión antes de la inauguración de Bella San Francisco. Le dije, mira, yo creo que mi primer trabajo es en la inauguración de Bella San Francisco, hacer todo el marketing. Y ella me dio luz verde. Y a los cuatro días, entonces, ya lo hicimos como realmente. Ya lo mandaron por los grupos Puridad, algo de la nueva. Y yo, oh, that's sweet. Muchas felicidades. Gracias. Merecido. ¿La juventud ha sido un obstáculo para ti? Ser tan joven en posiciones tan importantes. Sí y no. Sí en el sentido de que toma extras, o sea, esfuerzo extra. Porque, por ejemplo, como te he comentado, mi último proyecto, que fue Pure Love, que lo hablamos en la radio. Ah, sí. Cuando alguien te ve tan joven, como puedes sentir como que, wow, esta persona manejará un presupuesto, o todo esto, y le causa quizás cierta inseguridad. Claro. A una marca grande confiar en ti. Claro. Pero después de que tú haces el primero, igual pasa con todo. Quizás al principio Arlenis y Don Ulises decían, wow, y de verdad le vamos a entregar a esta joven esta responsabilidad. Pero después de que tú haces el primero. Claro. Y tú creas un precedente, ya los siguientes bellas se fueron abriendo en la misma sociedad, ¿entiendes? Igual los proyectos, es difícil, yo te puedo decir que al principio tú ganaste el respeto quizás de tu equipo, cuando tú eres la más joven. Antes yo era la más joven del equipo, cuando se abrió Bella la Vega, que yo tenía 19. Pero ahora ya no soy la más joven del equipo, ya trabajo con... No, ya tienes la experiencia. Totalmente, pero sí te puedo decir que es difícil al principio, pero también te da una motivación extra de tú querer dar más, para tú demostrar que tú sí. Qué bien. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de todo este proceso que has llevado hasta ahora? Desde que comenzaste con una cafetería hasta ahora. Así, en pocas palabras. Tener una planificación. O sea, saber hacia dónde vas. Por ejemplo, yo estoy cumpliendo una meta hoy que te comentaba... Me gusta hacer todo con excelencia también. Te comentaba que me nombraron ya directora de marketing y ya mañana yo tengo una reunión con el nuevo equipo de marketing que vamos a lanzar cuatro campañas, una campaña por cada mes que queda del año. Pero no obstante estoy haciendo esto, ya hago un equipo, me encanta trabajar con gente joven, liderar gente joven y ya estamos lanzando lo que es la segunda edición de Pure Love. No obstante a eso, ya en mi marca personal, Purity de Aceite, ya estamos planificando el launch de un segundo producto. Es no detenerte. Porque si te sientes bien donde estás, tú no vas a seguir. Antes de seguir, porque lo mencionaste ahorita y lo hablamos también en radio, ¿cómo rápidamente por el tiempo, cómo nacen los productos que has creado y que has estado mencionando? Pure Love, o sea, ¿cómo se da eso rápidamente? La marca Purity, que es mi marca, es un emprendimiento de pandemia. Todos estuvimos en casa mucho tiempo sin hacer nada. Y tú no podías estar sin hacer nada. Los negocios se obstaculizaron, o sea, el salón cerró el día de mi cumpleaños, me acuerdo como ahora, el 18 de marzo cerró el salón. Los negocios cerraron y yo, como diabética al fin, tenía una resequedad en las manos muy prominente. Y mi mamá, como madre al fin, se inventó una fórmula con todo lo que todos los dermatólogos le decían que iba a funcionar. Y ella hizo fusión con diferentes extractos también de plantas. Y la verdad es que a mí me fue excelente y yo se lo empiezo a regalar a mis manicuristas del mismo grupo Bella y a ellas les encantó el producto. ¿Pero es un producto natural o tiene...? Es un producto hecho en laboratorio. Ok. Porque también tiene como componentes como antibióticos para cuando... Ok, para el asunto de la... Psicatrización, ese tipo de cosas. Pero lo puede usar todo el mundo, o sea, entonces nada, mi mamá lo crea, pero obviamente era algo muy informal que se le daba a las manicuristas como para que ellas lo probaran. A las manicuristas les gustó los resultados que vieron con sus clientes y siempre nos vivían pidiendo, como que ay, mándanos más. Y llegó un punto que yo le dije a mami, tenemos un buen producto, tenemos una buena plataforma, vamos a comercializar esta vaina y vamos a dejar de regalar. Se dio la empresaria. Claro, y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Y yo le dije, y tenemos un nombre comercial, nos llamamos cura, vamos a ponerle purity y vamos para afuera. Oye, pero tú no tienes, eso es a mil. Y ahí contraté entonces un laboratorio con mi fórmula, porque la fórmula es mía, pero el laboratorio me lo hacen en una cantidad industrial, sí, para también fines de exportación, porque nosotros exportamos. Guau, ¿y importas también? No, yo no importo, yo exporto. Es vivo, perdón, ¿exporta? Sí. Oh. A Estados Unidos, específicamente, ahora estamos haciendo un estudio para ver si podemos entrar al mercado en Colombia, pero es un proceso, pero lo que sí te promete es que no me voy a detener y que no me voy a estar tranquila ni un segundo hasta lograrla. ¿Cuál tú entiendes que ha sido la clave de todo lo bueno que te ha ido sucediendo? Yo creo que la clave ha sido mostrar excelencia en cada ámbito para ganarte la confianza de la gente, porque al mostrar excelencia con Bella, que fue la puerta de apertura, que la verdad me ha abierto muchas puertas, eso fue, Bella fue la apertura a lo que es purity, entonces purity fue la apertura a lo que fue pure love. Sí, porque tú hiciste una conexión. Sí, y siempre ha sido belleza y siempre ha sido mujer, tiene que tener coherencia. Yo no puedo ahora venir a decir que yo quiero trabajar en agrimensura, ese no es mi ámbito. Tiene que haber coherencia, todo lo mío es para la mujer, es bienestar y nada, todo va de la mano, pero yo creo que la clave ha sido mostrar excelencia en todo lo que se lleva a cabo. ¿Tú eres la más pequeña? Yo soy la única en la más pequeña. Ok. Yo tengo un hermano médico, que es el mayor, y luego mi hermano del medio, José, trabaja en el centro familiar, los dos trabajan con mi papá en Cresa. Uno es médico y el otro administrador. Hay dos administradores. Los tres empezamos en medicina, pero Bebo fue el que lo logró. ¿A qué se debe tu madurez? ¿A qué te entiendes en dos palabras? ¿A qué se debe la madurez que muestras? Esa fuerza. Yo creo que experiencias vividas a raíz de la diabetes, es que te digo, yo viví una etapa que quizás a mis compañeros no les tocó vivir. O sea, yo soy una persona que tira números. Pero cuando a mí me dio diabetes y que yo empecé a ver lo que costaban mis supplies, y por ejemplo, lo que cuesta una bomba de insulina, lo que cuesta un medidor de glucosa continua, yo decía, ok, yo tengo que ser productiva, porque para yo poder tener una vida a largo plazo, como saludable, y poder vivir cómoda con mi aparatología, ¿cuánto yo tengo que producir? O sea, yo siempre tiro los números. Tú no piensas, por ejemplo, y excusa que yo te sea directo. No, pero... ¿Es bueno, papi me ayuda? Es que mi papá no es eterno. Ok. Mi papá, además, yo pienso que el mejor legado que me ha dado mi papá ha sido su legado. Mi papá es un hombre que todavía, con sus 60 años, y mi mamá, porque es los dos. Mi papá tiene maravillosas ideas, pero en mi casa quien ejecuta es mi mamá. Entonces, ellos son un equipo. Mi papá da las ideas, mi mamá ejecuta. Entonces, la verdad es que, como te digo, yo creo que el mejor legado que me va a dejar va a ser el ejemplo. Qué bien. Wow. La verdad que lo malo es el tiempo. Ay, yo sé. Pero la verdad que me sorprendes la vez que te conocí en el programa de radio. Tuve la misma impresión y ahora lo acabas de agrandar más. Qué gran trabajo han hecho tus padres contigo. Ay, gracias. Te estimula que sigas hacia adelante, que sigas esforzándote, que sigas manteniendo ese carácter y esa voluntad. Ay, gracias. Que yo sé que vas a llegar muy lejos. Y sobre todo esa disciplina. Totalmente, totalmente. Yo estoy convencida de que así es. Siempre donde pones tu corazón y lo pones en manos de papá Dios, no tiene por qué no darse. Wow. Gracias. Siempre a la orden. Señores, vamos a la pausa.